Como les adelanté, por Gonzalo Tamayo, economista, Pablo de la Flor, empresario, y Patricia del Río Periodista. Vamos a empezar justamente por Patricia. Adelante Patricia, si puede formular tu pregunta. Sí, pues traje que se acomode. Muchas gracias. Bueno, señora Fujimori, ha sido muy interesante su exposición. Usted ha tocado muchos puntos fundamentales y ha hablado de un tema que ha sonado bastante bien, el boom en infraestructura. Incluso usted ha dado cuenta de que se van a utilizar recursos de la reserva fiscal para poder sustentar este emprendimiento en la inversión. Eso implica mucho recurso público puesto a trabajar. Y para eso se necesita velar por cada sol que se coloque en estas obras. ¿No es cierto? Hay una preocupación por la corrupción en general en el Perú. Y en su caso le pido que no miremos hacia el pasado, sino que miremos hacia el futuro. Usted ha señalado en este famoso discurso de Harvard que todos escuchamos con atención, que para garantizar un gobierno libre de corrupción se va a esforzar en convocar, y la cito textualmente, gente decente, gente de primera y gente intachable. Esa es una promesa que todos quisiéramos que se cumpla a cabalidad, porque es la garantía de un Estado limpio. Le hago una pregunta incómoda, pero sobre la que creo que tiene que haber un pronunciamiento. El actual secretario general de su partido Fuerza Popular, el señor Joaquín Ramírez, aquí presente, que nos acompaña, la tiene abierta a una investigación en fiscalía por lavado de activos. Esto además ha pedido de la señora Julia Príncipe, persona que usted ha apoyado su labor seria y responsable. ¿Cómo hacemos para conjugar una propuesta? ¿Cómo rodearse de gente intachable sin cuestionamientos con la presencia de Joaquín Ramírez encabezando su partido político? Y aprovecho para que nos ayude a precisar qué entiende usted por una persona, por un ciudadano intachable. Muy bien, efectivamente vamos a invertir muchísimo en infraestructura. Muchos de los recursos que lamentablemente no se han aprovechado en estos años no nos ha permitido mejorar la competitividad en nuestro país. Y lo que hemos visto en los últimos años con la corrupción de la mafia de Martín Belagún de Lozio, nos deja mucha preocupación. Y seré muy firme, muy firme en la lucha contra la corrupción. Soy consciente, y así lo he dicho en reiteradas oportunidades, que la corrupción atacó al gobierno de mi padre, como ha venido atacando a los siguientes gobiernos. Y por eso la combatiremos, la corrupción grande y la corrupción pequeña. Tenemos que ser y darle un ejemplo sobre todo a las futuras generaciones que se pueden hacer las cosas bien, que se deben hacer las cosas correctamente. Con referencia al señor Joaquín Ramírez, a mí lo que me llama la atención es que esta denuncia parte de un correo electrónico anónimo. Y esto nace meses después que él asume un cargo político dentro de nuestro partido. Él está enfrentando la investigación, está aclarando cada una de las dudas que puedan haber al respecto, y yo esperaré con la prudencia que se necesita, manteniendo el principio de inocencia en las personas, y si no, esto no fuera así, también seré muy firme al momento de tomar una decisión. Cada una de las denuncias que ha habido con referencia a algunos miembros de mi grupo político, ustedes han visto cuál ha sido el actuar del partido. Se le separa a esa persona mientras duren las investigaciones, y si es que la investigación no concluye en nada, las personas regresan. Pero nunca hemos blindado a nadie, siempre hemos permitido que las investigaciones lleguen hasta el final. Muy bien. ¿Una repregunta la puedo hacer? Gracias. Gonzalo. Solo para precisar, me parece que la respuesta es bastante clara. Perdón. ¿Puedo hacer una repregunta? Sí, sí. Solo para precisar, creo que la respuesta es bastante clara. La investigación ha pasado de Procuraduría a Fiscalía. No es suficiente razón, entonces, para separarlo aún. Usted todavía espera más datos sobre una presunta implicación o no en el caso del señor Ramírez. De la investigación preliminar, ahora ha pasado a una investigación. Vamos a esperar la investigación del caso. Gracias. Muchas gracias. Señora Pocamori, ayer, con una velocidad inusitada, se han cambiado reglas de juego de un mercado. Han sido 60 votos, más o menos, de 130 congresistas. Se ha exonerado de segunda votación. Y desde el punto de vista de la estabilidad de las reglas de juego para el sector privado, esa es una velocidad preocupante porque puede extenderse a otros mercados. Usted menciona que quiere romper el estatus quo. No es momento de pensar en un congreso bicameral o una cámara de senadores como un mecanismo para mejorar los contrapesos y reducir la volatilidad de las decisiones políticas. Y quiero añadir un segundo punto también. En este Cade se ha mencionado que una aspiración del Perú es ascribirse al Club de los Países Desarrollados, de la OCDE. Y uno de los temas que es importante o tal vez distinto en relación a la economía peruana en la OCDE es un esquema de regulación de control previo de fusiones empresariales, que el Perú no lo tiene. ¿Usted suscribiría esa decisión? Bueno, acá está el presidente del Congreso, me parece haberlo visto. Con referencia a las votaciones que a veces ocurren en el Congreso de la República. El sistema unicameral tiene varios filtros y espacios de reflexión. Un congresista puede presentar un proyecto de ley y tiene que pasar por el filtro de la bancada. Luego tiene que pasar al portal y tiene que quedarse en el portal siete días. Luego pasa a la comisión, a la comisión especializada donde ocurre un debate. Pasa al consejo directivo, lo existe en la primera votación y debería haber el espacio de una semana para la segunda votación. Lamentablemente en estos años se han generado también mecanismos para sacarle la vuelta a estos periodos de reflexión. En el caso de Fuerza Popular, hemos tratado siempre de respetar estos espacios y creo que es fundamental, no solamente en el proyecto de ley que se ha dado, sino en todos los proyectos, tratar de hacer respetar esos espacios para poder recibir de otras instituciones, de los afectados, sus inquietudes y poder mejorar cada uno de los proyectos de ley. Con referencia al tema de las AFPs, con referencia al tema de fondo, creo que es importante resaltar y hacer recordar que cuando este gobierno inició una pequeña reforma, Fuerza Popular presentó una acción de inconstitucionalidad porque creíamos que la propuesta de este gobierno iba en contra de las libertades de los contribuyentes, del poder elegir en qué AFP uno quiere estar. Lamentablemente no hubo eco y el Tribunal Constitucional nos dijo que no. Nosotros, desde Fuerza Popular, creemos que se tienen que haber medidas que flexibilicen y que empoderen a los aportantes. Pero también creemos que este no es el momento más adecuado. Bueno, quizás debemos esperar que pase el fragor de la campaña para iniciar un debate de fondo. Y con referencia a la OCDE, sí, yo creo que el Perú debería apuntar a ser miembro activo de la OCDE. Creo que todavía nos faltan muchos pasos por seguir, pero estaremos atentos a cada uno de los requisitos para hacer que el Perú sea miembro de este organismo que lo que hace es cooperar con información para nuestro país. Muy bien. Muchas gracias. Pablo. Sí. Señora Fujimori, por lo que usted ha compartido con la audiencia, uno de los ejes fundamentales de su programa de gobierno sería el shock de inversión pública. Quisiera preguntarle, o pedirle mejor dicho, que fuera un poco más específica respecto de cómo haría esto, a vida cuenta de las enormes dificultades y limitaciones que el Estado ha venido arrastrando a lo largo de los últimos años para cumplir con sus cronogramas de inversión, el nivel de ejecución de los presupuestos, no solamente a nivel de gobiernos locales, gobiernos regionales, sino del propio gobierno central, es bajo. En este momento, la inversión pública le está restando puntos de crecimiento al PBI y usted está apostando por un shock de inversión pública. Tampoco ha hecho alusión en su presentación al rol que podría tener la inversión privada en la movilización de ese esfuerzo. Es que usted descarta de plano la posibilidad de impulsar más APPs, la posibilidad de participación privada en la gestión de este programa de inversión. Y solo para poner un ejemplo, en la actualidad tenemos un déficit de infraestructura escolar de sesenta mil millones de soles. El Ministerio de Educación, en su mejor momento, apenas puede gastar dos mil millones de soles al año. Entonces, ¿podría entrar en el detalle de cómo implementaría este shock de inversión pública? Muy bien. Yo creo que el motor del crecimiento se da por la inversión privada, de la que responde el ochenta por ciento, y luego por la inversión pública, que le corresponde un veinte por ciento. Soy consciente que se tienen que dar las dos cosas. generar el marco de confianza para que los inversionistas apuesten por nuestro país. Pero desde el gobierno quiero dar esa señal clara de que Fuerza Popular y un gobierno futuro nuestro invertirá de manera activa en infraestructura. Hemos hablado de concesiones y de obras públicas. Concesiones es un sinónimo también de APPs. Ustedes, los inversionistas, serán un aliado para poder implementar todas estas obras del boom de infraestructura que queremos realizar. Pero, como lo dije hace un momento, tenemos que cambiar la actitud del MES. El MES siempre ha actuado de manera restrictiva porque, claro, hace veinte años teníamos pocos recursos. Pero hoy nos sobran los presupuestos. Y lo que tenemos que hacer es agilizar y hacer que estos recursos se conviertan en obras de verdad. Y no en obras inconclusas, como hemos visto sobre todo estos años. Bueno, para eso también es importante hablar de la descentralización. Yo creo que el proceso de descentralización es bueno para ser. Su espíritu lo que busca es llevar los servicios del Estado al ciudadano. Sin embargo, somos conscientes también que este sistema tiene que ser perfectible. Han habido muchas trabas y también mucha corrupción. Bueno, para eso creo que es importante pensar en cómo agilizar justamente el trabajo con las regiones y el trabajo con las alcaldías. Yo he tenido oportunidad no solamente de conversar con los tres gobernadores de Fuerza Popular y sus más de ciento cincuenta alcaldes, sino también he podido conversar con alcaldes de otros grupos políticos, de movimientos regionales. Y lo que muchos de ellos plantean es que tienen que ir al NEF, tienen que tocar las puertas, mendigar prácticamente, pedir que les transfieran sus presupuestos, y en la gran mayoría de las veces esto no ocurre. Luego regresan a sus pueblos y los acusan de ser alcaldes viajeros, porque tienen que ir constantemente a tocar puertas. ¿Qué es lo que plantea Fuerza Popular? Para que las autoridades locales no tengan que viajar a la capital, sino desde sus regiones, con funcionarios empoderados, podamos hacer la transferencia de los recursos. Muchas gracias. Patricia. Sí. Como usted probablemente soy de esas mujeres que en su casa se rompe la cabeza tratando de hacer su presupuesto familiar. Yo le he escuchado nombrar varias ofertas interesantes. El boom de infraestructura, construcción de penales, eliminación de impuestos para las MIPES, interconexión total para la policía y las comisarías, y claro, uno empieza a pensar, ¿y eso cuánto va a costar? ...este shock en inversión pública. Tienen un cálculo de cuánto costará en millones de dólares, en millones de soles, en puntos del PBI, y la pregunta es, con este crecimiento que tenemos actualmente, que no tiene pinta de mejorar por varias razones en el corto plazo, ¿qué medidas se tendrían que tomar para que ese gasto pueda ejercer desde el Estado? Tenemos en estos momentos 10 mil millones de dólares en el Fondo de Estabilización Fiscal. Lo trataremos de utilizar de la manera más rápida, pero sobre todo de la manera más eficiente también. Si es que además necesitar... ...adicional, porque la brecha en inversión es muy grande, nuestra economía es una economía saneada. Tenemos una de las deudas más pequeñas en el mundo, entonces podemos también tener la posibilidad de emitir deudas. ...todavía no los tengo a la cabeza, pero créanme que yo no soy de las personas o de los otros candidatos que hemos visto pasar cada cinco años, que ofrecen cosas y que luego no cumplen, ¿no? Creo que nos hemos curado del gas a 12 soles, de un hospital por provincia, o en Cajamarca cuando decían, hago así, oro, no. Cada una de estas propuestas técnicas ha sido elaborado por un gran equipo, que viene trabajando conmigo ya varios meses, y tengan la plena seguridad que ejecutaremos esto de la manera más rápida y eficiente para darles impulso al crecimiento que la economía peruana está esperando. Muchas gracias. Gonzalo. Señora Fujimori, si usted es elegida presidente, va a recibir una economía con un déficit fiscal del orden de dos puntos del PBI, una presión tributaria que debe estar llegando, ojalá este año, a 14 puntos del producto y probablemente cayendo, y en términos de las condiciones fiscales que va a enfrentar, el próximo año no va a ser necesariamente el mejor. El nivel de inversión pública, que hoy es razonablemente alto, estamos hablando de seis puntos del PBI. La combinación de las medidas tributarias que ha anunciado y el incremento de gasto que está planteando en infraestructura, y yo creo en infraestructura, está apuntando a que en términos fiscales, probablemente tengamos una secuencia de déficit probablemente mayores. ¿Cómo lo va a financiar? ¿Va a subir tasas? ¿Va a poner nuevos impuestos? ¿Eso, además, qué efecto va a tener sobre el nivel de riesgo país y tasas de interés? Ayer se mencionaba, por ejemplo, que el deterioro de institucionalidad, corrupción e inseguridad, nos va a pasar la factura elevándonos per se. Estamos en este instante, en vivo y en directo 11.26 de la mañana, en lo que se presenta ya la rueda de preguntas a la candidata de Fuerza Popular, Eiko Fujimori, luego de haber dado a conocer sus respuestas de cara a las elecciones 2016. Y si además enfrentamos un entorno de crecimiento internacional complicado, puede ser que estas mejoras de bienestar que se han alcanzado se compliquen, que sea difícil aumentar el nivel de empleo y continuar reduciendo la pobreza. La pregunta es, ¿cómo cuadra? Gracias, doctor. En momentos de emergencia, se tienen que tomar decisiones drásticas. Yo recuerdo en el año 2009, cuando hubo la crisis financiera internacional, se trajo al exministro Carranza, fue al Congreso, y pidió la aprobación de una norma que permita que el Perú pase de tener 1% de déficit a 3%. Creo que en estos momentos estamos viviendo una situación similar, pero también tengo el convencimiento que la economía de nuestro país, que hoy es sana, permite tomar una medida de excepción de esta naturaleza. Lo he conversado con muchos economistas y todos coinciden que tenemos que tomar esta decisión. Tenemos los recursos en el Fondo de Estabilización Fiscal. No tenemos en estos momentos que emitir una deuda. Pero si tuviéramos que hacer, tenga la plena seguridad, que a mí no me temblará la mano de tomar una decisión de esta naturaleza. ¿En qué invertiremos? Invertiremos, como lo dice, es un momento en conectarnos. Invertiremos en ampliar la frontera agrícola. Cada hectárea adicional permite generar dos puestos de trabajo. Tenemos que invertir en acuicultura, que le dé a los pescadores artesanales sostenibilidad. Tenemos que invertir en esa infraestructura potenciando los restos arqueológicos y turísticos. Todo esto va a permitir que nuestro país tenga un potencial de crecimiento mucho mayor al que tenemos. Muchas gracias, Pablo. Sí, en su discurso usted ha sido bastante apasionada respecto de transmitirnos el mensaje de que está dispuesta a emprender estas reformas importantes que tenemos por delante. Y quiero preguntarle qué tan ambiciosa es en ese cometido, qué tantos huevos está dispuesta a romper. Porque a lo largo de los últimos tres días nos hemos referido en estas discusiones, reiteradamente, a uno de los principales problemas que tiene el país, que es la rigidez del régimen laboral. Yo quiero preguntarle si usted está dispuesta a implementar el tipo de cambios que necesitamos para dejar de ser uno de los países con un régimen laboral más rígido del mundo. ¿Está dispuesta a hacerlo? Yo creo que hay que entender que lo que necesita nuestro país es formalizar la economía. Y cuando viajo por nuestro país y veo lo que han hecho con los pequeños mineros artesanales, me pregunto cómo los sectores informales pueden confiar en el Estado cuando les ofrecieron a través de una norma formalizarse. Y es importante recordarlo, porque en estos momentos hay movilizaciones en nuestro país. Se ofreció la formalización. Pasaron dos años. Cuatrocientos mil pequeños mineros apostaron y dijeron queremos la formalización. Y en esos dos años, ¿saben cuántos mineros lograron esa formalización? Diez. Trescientos noventa y nueve mil novecientos noventa pequeños mineros hoy son considerados ilegales. Y lo que es peor, a ellos los persiguen y les dinamitan su pequeño negocio. Cuando tranquilamente, por último, si quisieran, le podrían confiscar sus maquinarias y entregarla a una comunidad para que se utilice de otra manera. Mira, ¿qué señal le estamos dando al sector informal si actuamos así? Ellos, cuatrocientos mil personas, han querido la formalización. ¿Qué significa esto? Que quieren contribuir con el Estado. ¿Y qué es lo que han sentido? Que les hemos puesto una trampa. Yo creo que ellos están esperando por parte del Estado que se les resuelva sus problemas, que haya una titulación real. Pero también es importante ver cómo en algunos sectores se les ha dado una solución paliativa. Hace tres semanas estuve en la provincia de Patac, en las alturas de la Libertad, y ahí hay tres grandes empresas mineras. ¿Qué es lo que ellos han hecho? Han conversado con los mineros artesanales, que se han agrupado en grandes asociaciones. Más de cuatro mil quinientos mineros están agrupados. Y lo que les han dicho es, les preguntaron, ¿cuánto le pagan a ustedes mineros informales por su productividad en Nazca, donde lo venden? Y le dijeron tanto. Muy bien. Las empresas mineras formales han dicho, nosotros les compramos directamente a ustedes, a ese mismo precio, sin que lo tengan que trasladar y se ahorran el costo logístico. Y hoy hay una convivencia y hay una salida real para estos pequeños mineros informales que están esperando, no de parte de las empresas privadas, sino de parte del Estado, una solución real. Por eso, las propuestas que he traído, sobre todo, va al sector de las MIPES, la micro y pequeña empresa, que significan el 90% de las empresas, de las personas jurídicas, son MIPES. Ellos contratan al 70% de la población económicamente activa y significa un 50% del Producto Bruto Interno. A ellos tenemos que darle una salida. Y por eso, todas estas medidas que van a permitir la formalización de nuestra economía. Muy bien. Tengo una pregunta del público que dice, ¿cuál es su plan para mejorar la carrera pública y generar institucionalidad? Foco en Poder Judicial, Educación y Policía Nacional. Bueno, es una pregunta bastante amplia. Empecemos por la reforma magisterial. En Fuerza Popular creemos que tiene que haber meritocracia. Pero creemos también que nuestros maestros, quienes realizan una labor silenciosa para educar a nuestros hijos, merecen capacitación y merecen, pues, también mejores sueldos. Esta meritocracia tiene que ampliarse a todos los sectores del Estado. Y lo que debemos hacer es eso. Empezar a pensar de qué manera la ley Servir, que solamente se aplica y beneficia a unos cuantos, podemos aplicar estos criterios de meritocracia a nivel nacional. Con referencia a la Policía Nacional, tan maltratada en los últimos años y por este gobierno. Primero, las Fuerzas Armadas. Yo, hace pocas semanas en la Universidad de Harvard, he hablado de la necesidad de que nuestro país se reconcilie. He hablado de la importancia que ha tenido la Comisión de la Verdad con referencia al diagnóstico que ha hecho. Sin embargo, también he resaltado que no se les escuchó a los miembros de las Fuerzas Armadas, que no se tomaron en cuenta sus opiniones. Hoy nuestro país tiene una deuda pendiente con las personas discapacitadas, con los retirados, con las viudas, con los huérfanos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Yo me comprometo a tratar de honrar la valentía, el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio, que todos ellos han hecho para que hoy nuestro país viva en paz. Otra pregunta, ¿qué hará su gobierno con el tema de las drogas? ¿Qué hará su gobierno con el tema de las drogas? El narcotráfico es uno de los principales problemas en nuestro país. Nos da vergüenza que hoy seamos el primer exportador de cocaína en el mundo. Pero tenemos que entender que este problema, sobre todo en las zonas cocaleras, es un problema social. En el año noventa, habían ciento veinte mil hectáreas de hoja de coca. Y con un programa de cultivos alternativos, y con presencia del Estado, se logró reducir estas hectáreas de ciento veinte mil a treinta mil. En los últimos años, sobre todo en el gobierno del señor Toledo y del presidente García, estas hectáreas han ido aumentando y nuevamente llegaron a sesenta y cinco mil hectáreas. Es cierto que el presidente Humala ha tenido una actitud de enfrentar este problema y ha reducido los cultivos. Pero cuando yo digo que esto es un problema social, lo que tenemos que entender es que este hermano agricultor que siembra hoja de coca no necesariamente lo quiere hacer. Pero no tiene otra alternativa. Miremos el modelo, el resultado exitoso que ocurrió en la región de San Martín. Hoy San Martín no tiene sembríos de hoja de coca. Hoy tiene cacao, café y palma aceitera. ¿Cómo se pudo lograr este recambio, esos cultivos alternativos? Estando en la zona, llevándoles las herramientas, la tecnología, pero sobre todo ayudándoles a sacar sus productos con la logística, con la construcción de carreteras. Entonces, si queremos enfrentar este problema, y lo vamos a hacer, tenemos que ser conscientes que lo que tenemos que generar en las zonas cocaleras son oportunidades de desarrollo para la generación de cultivos alternativos y ayudarlos a encontrar esos mercados que ellos están necesitando. Lo que ellos necesitan es presencia del Estado, de un Estado fuerte, de un Estado eficiente, de un Estado amigo que se preocupe por ellos y que no, como lo hemos visto en todos estos años, marque solamente y se vea un Estado indiferente. Gracias. Quisiera ver si tenemos oportunidad de hacer una tercera rueda de preguntas lo más concretas posibles, por favor. Sí. Patricia. Señora Fujimori, usted habló del principio de autoridad y decisión política para llevar a cabo todo lo que se ha propuesto. Le hago la siguiente pregunta porque usted se ha manifestado a favor de la Unión Civil y del voto preferencial. Son dos temas que son sumamente complicados y han sido peleagudos, por decirlo así. Sin embargo, usted dijo que en estos temas dejó libre a su bancada. La pregunta es, cuando se le venga difícil, si usted sale elegida presidenta, ¿también va a dejar que otros tomen las decisiones o va a asumir el liderazgo en temas incluso complicados? Muy bien. Con referencia... Con referencia a la Unión Civil y al aborto, son temas de conciencia, y así lo tenemos que entender. Lo que se hizo en nuestro partido es dar libertad a los congresistas para que ellos opinen y finalmente voten de acuerdo a sus principios y a su conciencia. ¿Cuál es mi posición personal? Yo estoy a favor de la Unión Patrimonial y soy una defensora de la vida. Los temas de conciencia se van a seguir manteniendo así, de esa manera, con libertad hacia los miembros de nuestro partido. Con referencia al voto preferencial, yo considero que este debe ser eliminado en el futuro, porque esto permitirá que los partidos políticos sean más fuertes y haya una mayor institucionalidad en cada uno de ellos. Pero también soy consciente que efectivamente en este punto específicamente todavía no se ha logrado consenso en el Partido de la Fuerza Popular ni tampoco en los demás partidos. Pero sí quisiera precisar, la bancada de Fuerza Popular se reúne todos los martes, de siete a once de la noche. Nosotros debatimos todos los temas, lo ponemos todo a votación y somos la bancada más disciplinada, que cuando toma una posición se respeta la decisión de la mayoría. Hemos visto con preocupación cómo la bancada de este gobierno que inició con cuarenta y siete congresistas hoy tienen solo veintiséis. En nuestro grupo político las pérdidas que hemos tenido han sido porque nosotros decidimos separarlos, no porque se fueron. Eso se llama disciplina y ese actuar es el que ustedes verán en un futuro gobierno de Fuerza Popular. señor Fujimori, como parte de esta disciplina que ha mencionado usted, su bancada apoyó el retorno de Petro Perú a la explotación de hidrocarburos. Existen todavía algunas empresas estatales. Creo que interesa saber qué piensa hacer con esas empresas estatales. Algunas de ellas están en agua, saneamiento y electricidad, sobre todo en provincias, que es tal vez donde los mayores déficits de cobertura existen. Quisiéramos saber cuál es su propuesta. Bueno, primero quizás podemos tocar el lote 192, que es una propuesta que ha causado un poquito de inquietud, pero quisiera explicar el tema de fondo. Recuerdo la Cade Urubamba y ahí, desde ese entonces, yo también ya hablaba de la importancia de mantener el lote 88 primero para el consumo nacional. En segundo lugar, cuando ocurrió la votación sobre la inversión y modernización de la planta de Talara, Fuerza Popular votó a favor. Cuando esto se ha debatido en la Comisión de Energía y Minas y luego en el Pleno Congreso, siendo consecuentes y consistentes con nuestro punto de vista, también votamos a favor. ¿Qué dice el artículo 60 de nuestra Constitución? Dice que el Estado puede actuar subsidiariamente de las actividades empresariales directa o indirecta cuando hay un interés público o de manifiesta conveniencia nacional, previa presentación de un proyecto de ley en el Congreso de la República. Yo creo que si ya hemos invertido en Talara, es importante para nuestro país que haya una integración vertical. Por eso era importante que el lote 192 pueda ser administrado desde el Estado. Aspiro a que Petro Perú se convierta en un ecopetrol donde haya eficiencia, donde haya, donde se tomen decisiones y generen estas utilidades para nuestro país. Hablé de la posibilidad de Petro Perú que actúe de manera sola o acompañada. Y creo además que a Petro Perú se le puede entregar el contrato de concesión y a Pacific se le podría entregar el contrato de servicios. De esta manera no implicaría romper con un contrato con un contrato ley que tiene nuestro país. Con referencia a las EPS. Es cierto. Las EPS en algunos casos son digamos instituciones en donde algunos alcaldes lo utilizan de manera política. Lo que tenemos que hacer es estandarizar las cosas. Tenemos que ponerles metas claras. Y tiene que haber un trabajo mucho más fuerte por parte de la Contraloría. Hemos visto tantos actos de corrupción y a mí me hubiese gustado que estos actos de corrupción sean señalados y denunciados por la Contraloría y no por los medios de prensa. Entonces hará una evaluación donde se priorice sobre todo que los servicios lleguen a los ciudadanos. Gracias. Sí, en los últimos tiempos se ha especulado mucho respecto de esta estrategia que usted estaría siguiendo de moverse hacia el centro para captar un voto descontento con la oferta actual de candidatos que está movida hacia la centro izquierda y hay quienes ven como la prueba ácida de ese cambio cómo arma cómo va a armar usted su su lista parlamentaria. No le voy a preguntar cuáles son los nombres de esa lista puede ser un poco prematuro pero sí quisiera pedirle que nos diga quiénes son los miembros de su equipo económico creo que es relevante para todos los que están aquí conocer quiénes la están asesorando en temas económicos y de ganar las elecciones quién sería su ministro de economía o si nos quiere sorprender aún más quién sería su ministra de economía bueno Fuerza Popular cree firmemente en la renovación en la apertura creo que ha sido un error en el pasado crear un partido para cada elección esto se acabó y por eso estoy trabajando para hacer un partido que perdure en el tiempo que vaya más allá de un nombre o de un apellido donde se incluyan a los jóvenes donde sean bienvenidos los independientes donde se trabajen propuestas técnicas la bancada de Fuerza Popular que hoy está trabajando a ellos yo les expreso mi gratitud por este trabajo disciplinado que ellos vienen haciendo el Fujimorismo tiene 25 años de vida Fuerza Popular 5 años de vida institucional a las personas a los líderes que vienen ayudándonos desde hace más de 25 años les digo gracias pero gracias también por compartir esta visión que yo tengo de renovar nuestro partido de empoderar a los jóvenes y esa es la visión con la que se trabajará también la futura lista al Congreso en el año 2016 con referencia a los equipos técnicos en su momento haremos el anuncio de los nombres sin embargo creo que es un poco prematuro Pablo hablar de futuros ministros estamos recién iniciando la campaña y tengo que ganar las elecciones ese es mi primer objetivo y luego si podremos aventurarnos a escoger personas competentes técnicas honestas intachables pero vuelvo a repetir ¿cuál es el perfil que debe tener un futuro ministro de economía? tiene que ser un ministro que recorra que camine que conozca la realidad que viva y que sienta lo que viven los pueblos abandonados que sienta la pobreza y no un ministro solamente de escritorio que se queda cómodamente en su oficina eso tenemos que cambiar y tenemos que cambiar esa actitud en todos los funcionarios públicos de nuestro país muchas gracias 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 Gracias.